como se siente que los dominicanos están poco a poco adueñándose primero dentro de la noche ya súper bien estamos creciendo un movimiento que tiene más de 15 años hace dos últimos 34 años que no estamos en cuenta internacionales que se ha debido el trabajo como viene haciendo cambiando los colores para que no solamente no conozca al dominicano sino conozca el mundo entero y cómo te sentí pienso yo ya está topado con muchos colegas hay alguno en especial que todavía no ha conocido y que anda por aquí perfecto bueno somos un panito aquí compro y gente de zona casi todo porque tengo de años de carrera ya la música urbana y yo voy mucho siempre a ganar ya no riel ryan mayer de verdad el latino cuando empecé a compartir hace una buena conexión porque lo hace de vibra y cuando se vibra crece y lo que es lo que trae un nuevo para este año que se viene bueno en voz internacional con colores lo que está invadiendo el mundo creo que es el eterno lo que hizo el terno al 80 90 la música que la gente a veces ni sabe lo que dice pero baila y lo canta ese mismo el tiempo creo que va a ser la música de esta década del 2020 el 2003 saludo especial a toda la gente de pulso pop solo empezar para la gente de pulso poder parte de un químico el mejor libro por libro bendiciones domínicas república de la casa les quiero bendiciones